Conmigo da igual, ni os lo planteéis, no voy a seguir. Y bueno, ha venido alguna otra oferta para seguir siendo ayudante y he hecho que no. Y no tengo nada. Me voy, como digo yo, estaré desempleado, que no he parado, pero bueno, quería contarlo. Entonces me voy a desnudar, me voy a desnudar desde el interior, os voy a contar mi vida. De hecho, casi Jesús me ha esjodido mi charla, porque hay muchas cosas que son cosas que ha dicho Jesús desde su perspectiva. Yo la contaré desde la mía, me vais a perdonar, ¿vale? Pero es como la tenía montada. Entonces, solo espero, porque os voy a contar mi vida, de verdad, mi vida profesional. Hay dos cosas que tenéis que, por favor, respetarme. Que nada de lo que oigáis aquí lo toméis como una crítica a los entrenadores con los que he estado. Porque no hay nada más lejos de mi intención. Pero habrá alguna cosa que os lo podrá parecer. A ver, en realidad la crítica a la agua es cómo reaccioné yo a aquellas cosas que me estaban ocurriendo. Esa es la crítica que me hago yo. Porque yo estoy tremendamente agradecido a todos los entrenadores con los que he estado. Y salvo con uno de ellos, tengo, creo, una muy buena relación con todos. Entonces, escucharéis cosas que si queréis escucharlo como forofos, lo podréis sacar de aquí, como mira lo que ha dicho J.D. Y entonces, como lo estoy avisando, os pido, por favor, que no lo hagáis. ¿Vale? Porque además no es mi intención. ¿Ok? Y la segunda es que yo monto esta charla, aunque voy a hablar de mi vida, la monto desde hoy. No he llevado un diario reflejando mi vida, de cómo ha sido mi vida de entrenador y de antes, porque pensaba o sabía que me iban a pedir esta charla en el futuro. Luego sé que mi memoria, como la de todo ser humano, es muy frágil. Y que además tendemos a idealizar nuestro pasado. O a idealizar o a ver aquello que queríamos ver, pero desde la hora. Entonces, ¿soy consciente de ello? Bien, hago las reflexiones desde hoy. No sé si lo que voy a contar es exactamente cierto, pero es como lo recuerdo. Lo que pasa es que inventamos el pasado muchas veces. ¿Vale? No entraré mucho ahí. Es como funciona el cerebro. Bueno, entonces, os quiero contar mis inicios. Y mis inicios, yo de pequeño, a mí me gusta mandar. Me gusta mandar. Yo he sido delegado de todas las clases en las que he estado, menos un año, que fui subdelegado. En absolutamente todas. Salvo cuando llego a la universidad. ¿Por qué? Porque no voy a la universidad. Llego a la universidad, me matriculo, pero no paso por ella. ¿Vale? Sin embargo, bueno, ahora sí, soy ingeniero agrónomo después de muchos años y os contaré el porqué. Pero me gustaba mandar. Y esto tiene especial importancia para todo el desarrollo posterior de lo que os voy a contar. Soy un niño al que le gusta mandar. De hecho, hay una anécdota que me cuenta mi madre cuando tenía cinco años. Que estando en el colegio, la profesora se ausenta de clase, lo típico, niños de cinco años, alboroto, y cuando vuelve, estoy yo en el encerado, explicando no sé qué y con todo Dios callado. Entonces se lo contaban a mi madre como no sé qué le dijo. Pero estaban allí que no se movía ni Dios y él mandando a una clase. Ese soy yo. Esos son mis inicios. ¿Vale? ¿Y cómo me dedico yo al baloncesto? Pues lo he contado en muchos sitios, no lo he hecho aquí. Yo soy un rebotado del balonmano. Yo he jugado al balonmano. Y hay un año que no nos apuntamos gente suficiente para jugar en el equipo del cole. Cuando por fin, después de mucho tiempo, la entrenadora nos dice, Jota, no hay equipo, mis dos mejores amigos y yo que jugamos juntos al balonmano, voy a ver, ¿qué hacemos? Entonces nos giramos desde el campo del balonmano y justo ahí estaban entrando al baloncesto. Pues al baloncesto. Me pasé un año para dejar de dar tres pasos cuando hacía entradas. ¿Vale? Pero es mi inicio en el baloncesto. Yo empiezo de rebote. Y además nunca mejor dicho para baloncesto, ¿no? De rebote. ¿Bien? Lo que pasa es que se me da bien, ¿vale? Y ficho por las rozas. Y ahí hay una cosa muy significativa en mi vida, que es que mientras estoy jugando en las rozas, es mi segundo año de jugar, el primero es en el cole, resulta que mi entrenador, teniendo yo 16 años, me dice que tengo que hacer el curso de monitor. Y yo le digo, venga tío, o sea, yo no quiero ser entrenador, ¿a mí qué me cuentas? Entonces me dice, no, no, tienes que hacerlo. Bueno, pues, navidades, 15 días allí metidos, curso de monitor, 16 años. Luego supe por qué. Él era el director de esos cursos, no los llenaba, pues lo llenó con los jugadores que tenía. Sin embargo, me dijo una frase, algún día me lo agradecerás, José Luis González Molina. Pues, evidentemente, me he dedicado profesionalmente a entrenar. Luego se lo he tenido que agradecer toda mi vida. Y además, hay una cosa muy importante de ese curso, que como todo jugador, y además malo, yo veía el baloncesto desde la cancha, desde el jugador, que no ve más allá de su uno para uno y a lo mejor un dos para dos. Y ahí me empiezo a enterar de que tengo que empezar a ver a los cinco. Y no solo en ataque, sino en defensa. Luego, desde ese momento, yo empiezo a pensar en el baloncesto como un entrenador en la cancha. Que además luego se complementa con el curso de segundo nivel y posteriormente con el curso superior. Bueno, y después de las rozas, que estoy en juvenil, antiguamente, los que sois más veteranos sabéis, ¿verdad? Había infantil, cadete, juvenil y junior. El junior sería lo que ahora es el sub-20. ¿Vale? Pues yo ficho, estoy dos años en las rozas, donde hago ese curso, y ficho por estudiantes para ser base del junior, del junior A de estudiantes. De hecho, estuve los dos años con generaciones que no me correspondían. El primer año, siendo yo junior de primer año, estuve con la generación de Nacho Azófara, que no vi el campo en todo un año. Y la siguiente, como los buenos eran los del 71, que era Pablo Martínez, Alfonso Reyes, Álgez Castilblanque y demás, pues bueno, vi los dos primeros meses la cancha, porque Pepo, que fue mi entrenador, quiso castigar a Pablo Martínez. Y entonces, pues era yo el que salía. A partir de ahí, cuando se acabó el castigo de Pablo, pues yo veía, salía los partidos, pues eso, cuando íbamos 50 arriba, o cuando él hacía tres faltas en el primer tiempo. Y claro, yo venía de mi curso de monitor, estando ahí hago el curso de entrenador, y hay un día que tengo que dejar de jugar. Cuando termina junior, me voy a jugar segunda nacional y tengo un problema de pubis, una pubalgia. Los médicos me dicen que no saben, que deje de entrenar tres meses y que descanse, y que a la vuelta, pues a ver qué ocurre. A ver qué ocurre, ¿qué es? ¿Que estoy recuperado o que no podemos decirte nada? La otra opción es operarte. Ahora está evolucionado mucho. La otra opción es operarte. Te operas, y oye, y cuando salgas de la operación, pues ya vemos. ¿Qué es eso que ya vemos? Pues que no te garantizamos que salga, o sea, que tú cures tus molestias. Joder, vaya panorama. Vaya panorama. Y entonces me coge Pepu, que había sido entrenador mío y que era director de cantera, y además ahí entrelazado una norma de que no podías jugar y entrenar al mismo tiempo en clubes distintos en Madrid, que es lo que estaba haciendo yo, falseando la ficha, teniéndola de delegada en vez de entrenador, lo que hemos hecho muchos y demás. Y Pepu me dice, mira, tío, o sea, este año se acabó, no lo haces. Este año o entrenas o juegas, tú decides. Y él me dijo, mira, como jugadora, ¿a qué vas a llegar? ¿Qué vas a ser? ¿El tercer base o el segundo base de un equipo de lo que ahora sería Le Poro? ¿No vas a jugar nada? Dice, como entrenador, se abren sueños. A ver hasta dónde llegas. Y entonces dije, pues venga, empezamos a entrenar. Entonces empecé a entrenar a un Benjamín y desde ahí he pasado por todas las categorías en estudiantes, por absolutamente todas. Pero cuando yo entreno el Benjamín, digo, coño, esto me mola. Cada vez del primer año necesita un ayudante, el TATE. Además, el segunda división, que ahora sería el de plata más o menos, necesita un delegado, el TATE. Yo me apuntaba a todo. Cualquier cosa que salía y digo, hostia, tengo tiempo. Mi universidad era por la tarde. Yo no iba. Yo iba toda la tarde al Ramiro a entrenar. A mis niños, ayudante de un equipo, delegado de otro, y porque no había que hacer más cosas. O porque no había más horas en el día, porque si no, las hubiese hecho. Y entonces yo he sido entrenador de absolutamente todas las categorías en estudiantes, de todas. Pero cuando iba creciendo, cuando era entrenador del preinfantil, era entrenador ayudante del CADETE A. Cuando era entrenador del infantil, era entrenador ayudante del Junior B. Hubo un año que estuve solo de entrenador ayudante del Junior A. Solo. Luego, soy director técnico de organización, director técnico de la cantera durante cinco años. Acabo llevando el EVA y al final, como veréis, pues tal. Y claro, la pregunta que yo me hago es en todas esas etapas donde yo estaba llevando un equipo y ayudando a alguien es... ¿Quién ayuda a quién? Porque yo tengo claro que yo no ayudaba a mis entrenadores. Eran ellos los que me estaban ayudando a mí a formarme. Yo no tenía nivel suficiente para aportarles cosas a entrenadores que ya habían vivido mucho. Y luego descubrí, cuando yo soy director técnico de la cantera de estudiantes, porque lo hice con otros entrenadores, que no se ponían entrenadores y ayudantes en determinados equipos para ayudar al entrenador, sino para hacer crecer a otro. Ese era yo. Entonces, en ese momento yo no me planteo nada. Yo simplemente vivo el baloncesto. Pero no me planteo, no hay un plan de vida para decir, hostia, J, te vas a dedicar a esto. No. Yo disfruto del día a día. Como me gusta mandar y entrenando mandas, vale, pues claro, pues cojonudo. Me gusta el baloncesto. Y encima mando, pues para qué quiero más. Claro, cuando yo estaba de ayudante, yo no mandaba. Yo hacía como Jesús. Hostia, orejas, ojos y a todo. Y a todo. Mientras estaba de delegado con el segunda, lo mismo. Vale, estaba de delegado. Hacía de jugador cuando había lesionado, que todavía estaba en forma. Vale, y además, hostia, como entrenador, pues de puta madre. Pues ahí estaba. Entonces la pregunta es, ¿quién ayuda a quién? Yo tengo claro, en toda esa formación mía, yo no ayudaba. Es verdad que a medida que vas creciendo, empiezas ya a decir cosas que pueden ser útiles. Ahora cuando lo mido con perspectiva, digo, hostia, qué valiente es la ignorancia, ¿no? Cuando yo recuerdo alguna cosa que le dije a algún entrenador, digo, madre de Dios. Te voy a mirar como diciendo, este tío, ¿qué coño me está diciendo? Pero la pregunta es esta, ¿quién ayuda a quién cuando te estás formando tú? Yo tengo muy claro que eran mis primeros entrenadores los que me ayudaban a mí. Bueno, entonces tengo mi primera experiencia a CD. Después de haber pasado por absolutamente todas las categorías, haber hecho absolutamente de todo, Pepu, que había sido mi entrenador en junior, que cuando yo entrenaba a niños, él era director de cantera, y al final, cuando es entrenador de la CD, después de varios años, decide llamarme para el primer equipo, yo acepto. Y digo, hostia, qué bien, un sueño. Voy a vivir el primer equipo. Pero se da una circunstancia muy curiosa, porque en principio íbamos a ser dos entrenadores ayudantes, Ángel Goñi en aquel momento había comunicado al club que no quería seguir de ayudante, que quería bajar abajo a cantera a entrenar, y Pepu dice que una hueva, que Ángel Goñi es el tío más preparado para entrenar ahí y que él, como entrenador de la CD, decidirá cuando Ángel Goñi baja abajo o no. Con lo cual, se da una circunstancia rocambolesca en la cual estamos tres entrenadores ayudantes. Está Ángel Goñi, está Javier González y yo, que acabo de llegar, que en realidad se me había propuesto porque Ángel Goñi teóricamente salía de ahí. ¿Bien? Bueno. Claro, ¿cuáles serán mis funciones? Pues claro, con esta situación no está muy claro. De hecho, yo a qué voy ahí otra vez. Digo, tengo capacidad para aportar, hostia. Vale, ya tenía un recorrido, podía decir cosas, pero hostia, primera experiencia en ACB. Encima, con dos grandísimos entrenadores ayudantes al lado de Pepu. Bueno, ¿cuáles serán mis funciones? Entrenar tiro y técnica individual con algunos jugadores. ¿Vale? Todavía me acuerdo de las largas sesiones con Nicola Longcar haciendo tiro, que cuando no metía lo que él creía me tenía reboteando, pues yo que sé, hasta que metía... Me acuerdo una vez, que además salió en prensa, pues quiso hacer ocho series de 24 de 25 triples metidos desde cada posición, pero tenían que ser consecutivas. Es decir, que el tío llegaba, 24 de 25, segunda posición, no metía 24 de 25, volvía a la primera a empezar. O sea, yo salí de ahí y que dije, Nico, no me vuelvas a llamar para estas cosas, porque no sé si estuvimos cinco horas tirando. A él le debía doler el brazo y la muñeca y absolutamente todo. A mí ya me dolía el alma. Decía, hostia, Nico, para ya. Bueno, aún así, esto es una exageración, ¿no? Yo estaba encantado de ir con él, pero esas eran mis funciones. Y claro, dices, hostia, ¿y qué haces? Pues yo he sido siempre un friki de la informática. Antes decías que no sabías cuándo empezó Internet. Bueno, pues yo creo que fui de los primeros en tener Internet en mi casa. Yo fui de los primeros en tener un PC en mi casa. Y además, lo primero que hice fue abrirlo, desmontarlo, procesador, se jode una patilla, el ordenador no funciona, me había gastado 100.000 pelas de la época. En un ordenador... ¿Qué cojonudo? Lo he desmontado para ver cómo es por dentro y le acabo de jugar una patilla al procesador. Bueno, pues en esto de la ingeniería, que ya empezaba a retomarlo, pero al final esto es un conductor. Pues cogí un clip, lo corté al tamaño, lo pegué con superglue y coño, funcionó. Dije, ala, ahí se queda, cerré y a tirar para adelante. Y soy un friki. Soy un friki de la informática hasta el punto que he aprendido a programar. Y entonces hubo una serie de necesidades con esto de... Bueno, pues del scouting. ¿Vale? Y... Pues creo que fuimos el primer equipo porque lo desarrollé yo en hacer toma de datos en vivo durante el partido para verlo en el descanso. De hecho, todavía recuerdo los primeros tablets, nos los regaló Acer y le pusimos una publicidad artesanal que era muy gracioso verme a mí en el banquillo con la publicidad de Acer ahí puesta. ¿Vale? Pues para que nos dieran el... el tablet. Eso es a lo que me dediqué. De hecho, si bien yo estaba en cancha entrenando y estaba otra vez todo orejas, oídos, visión, todo. O sea, yo absorbía información por todos los polos de mi cuerpo de lo que ocurría en el ACB, por cierto. Me di cuenta de que el mundo ACB no tiene nada que ver con el mundo formativo o perdón. Me di cuenta que lo que yo había hecho como director técnico de la cantera de estudiantes sobre qué cosas se debían trabajar en profesionales, yo es cojonudo porque tenía que haber vivido primero profesionales para saber qué coño teníamos que trabajar abajo. Y me di cuenta que se trabajaban muchas cosas que luego no sirven para nada y otras que son muy importantes resulta que luego no las trabajamos en su justa medida y se paga cuando llegan arriba. Pero bueno, eso son otras historias. ¿Vale? ¿Y qué me ocurrió ahí? Pepo había sido mi entrenador. Pepo había sido jefe de cantera cuando yo era entrenador. y Pepo era mi entrenador jefe cuando yo fui por primera vez entrenador ayudante de la ACB. ¿Y entonces qué me ocurre internamente? Que yo vi toda mi vida a Pepo como un jefe. No lo vi como un colaborador, o sea, yo no me vi como un colaborador suyo. Para mí Pepo era mi jefe. Una figura labrada a lo largo de 15 años de relación en común. Pero era mi jefe. Y a tu jefe hay cosas que no le dices. No tiene los huevos. Es el respeto a veces, ¿no? Como a tu padre, ¿no? Hostia, yo, eh, sí, se la está cagando, pero yo no se lo voy a decir. Es mi padre. Pues esto es lo que me ocurrió con Pepo. Que en esos primeros momentos con Pepo, Pepo para mí era mi jefe. Y yo estaba acojonado de decirle cosas. Acojonado. Bueno, como además me estaba formando, digo, bueno, no hay problema. Ahí hay otros dos ayudantes, pues cojonudo. Que se lo digan ellos, si es que ellos creen que es así. Y digo que mi vida no era una vida normal, porque si bien estaba en la cancha y me trataban de integrar, que eso no fue un problema suyo, sino más bien mío, pues oye, cuando habría algo, un problema gordo, recuerdo una cosa con Felipe Reyes, joder, se meten en un despacho y no me meten a mí. Vale, y aquello me hiere. Bueno, me hiere. Y yo, hostia, están metidos, están hablando de Felipe, joder, pues soy parte del equipo. No, lo del reconocimiento que hablabas antes, no soy parte del equipo, ¿por qué no puedo estar? Bueno, no lo entendí, pero dije, vale, pues oye, es lo que quieren, soy el último mono, pues no pasa nada, ¿no? Oye, y frases de ese año, claro, aprendes, ¿vale? Recuerdo que nos vamos a Linares a jugar nuestro primer partido de pretemporada. Y termina el partido y me pilla Pepo aparte y me dice ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy del partido? Hostia, primer examen. Me cago en la leche. ¿Ahora qué le digo? Pues yo qué sé, voy a empezar a hablar de la defensa, de lo que hemos hecho y el tío cuando empieza a hablar me dice, quito, 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 quito. Pretemporada, lo más importante es que no ha habido ningún lesionado. Y todo lo demás, todo lo demás lo hablamos después. Dice, aprende esto, en pretemporada lo más importante es que no se te lesione nadie. Es lo que me decía él y de él aprendí bastante. ¿Vale? Otra de las grandes lecciones de mi vida y que me marcan. Él había vivido desde que yo era jugador hasta que me lleva a la CB. Y en el segundo partido amistoso en Alcorcón me dice, Jota, recuerda una cosa. De aquí solo hay un sitio donde puedes ir y es a la puta calle. Tardarás dos meses, un año, diez años o los que sean. Pero lo normal es que de aquí te vayas a la puta calle. A lo mejor ocupando primero mi puesto, no lo sé. Pero del ACB te irás a la puta calle y me dice, tienes que estar preparado para ello. ¡Guau! Pero este cabrón me acaba de traer y lo primero que me dice es que me prepare para el día que no esté. Yo estoy en otra frase de otra persona que también me llevó de ayudante a selecciones nacionales, Ángel Pardo, Piti, y me dijo lo mismo. Me dice, Jota, recuerda que en esta profesión hoy estás y mañana ni Dios se acuerda de ti. No lo olvides nunca. Y ahora veréis por qué tiene importancia después. Y luego la tercera que me dijo que me marcó mucho, entre otras muchas, me dijo, mira Jota, porque además bajó un directivo ahí abajo a decirnos una chorrada, no tenía nada de importancia, pero él aprovechó la situación. Dice Jota, dice, un día las cosas irán mal, porque irán mal, porque podremos tener buenos momentos, pero seguro que hay momentos de la temporada donde las cosas no irán como deseamos. Me dijo, vendrá un directivo a decirte qué es lo que tienes que hacer con el equipo. Y si haciendo lo que te dice que tienes que hacer con el equipo pierdes, ese mismo directivo vendrá a echarte. Luego tú decides qué es lo que quieres hacer. Bueno, en la segunda temporada de mi primera experiencia CD, Ángel Goñi definitivamente abandona el equipo por decisión propia, Pepu lo permite, y claro, hay un ascenso en el escalafón, algo que además ha marcado mi vida, ¿no? El hecho de, hostia, ¿dónde está el estatus? Parece que no tenemos estatus y no estamos arriba. Si no somos los mejores, de hecho aquí, antes hablaba, ¿verdad? Odio la diferenciación entre el primero, segundo y tercero entrenador. Lo odio. Además, me encanta el título de este clínico que es el entrenador ayudante. ¿Quién es el segundo y quién es el tercero? ¿Qué es eso de ser segundo y tercero? Yo no lo entiendo. Hay una distribución de roles, o de trabajos, o de tareas. Pero, ¿el segundo y el tercero? ¿Cuartos? Y es que, como en mi caso, éramos tres. O sea, yo, yo nunca lo he entendido. Pero me di cuenta de una cosa, que la que yo extendía en el escalafón, en ese momento, Ángel Goñi desaparece y Javier González es profesor de un cole y no podía viajar. Y entonces, Pepo me ofrece ser, lo que no me gusta, el teórico segundo. Me explica la situación de Javier y yo digo, hostia, pues venga, pues adelante. No tengo problema, bien, hostia, me apetece, me mola, ¿vale? Y entonces aprendí la importancia de respetar la antigüedad. Porque Javi llevaba muchos más años que yo y yo no lo sentí como tal. Yo dije, hostia, es su problema. Si él no puede viajar, es su problema, no es un problema mío. Yo me lo he encontrado. Sin embargo, hay una convivencia más allá de los viajes. Entonces aprendí la importancia de respetar la antigüedad. Lo aprendí a hostias, como ahora veréis. Porque fue el motivo de mi despido o de mi no renovación. El que yo no aceptara o el que yo no prestara atención a que ese otro ayudante se sentía apartado porque yo había ascendido en el escalafón provocó que al final yo saliera de estudiantes después de 22 años allí. Y entonces aprendí esto. No en el momento, lo aprendí ahora, la visión, ¿no? Respeta al que lleva tiempo. Eso no quiere decir que tienes que hacer todo lo que él diga, que... No, 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 no. Se trata de respetarlo. Se trata de reconocer su valía, su antigüedad y decir, vale, cuento contigo, contamos contigo. Pero contamos contigo no cuando estamos presencialmente, que por supuesto, sino cuando yo estoy de viaje voy a decirle a Pepu qué es lo que haría yo en esta situación. Javi, le voy a decir esto, ¿qué opinas? ¿Quieres decirle tú algo? ¿A través de mí? ¿Quieres tal? No, sí. Esa es la forma de respetar. O a lo mejor antes de emprender viaje. Aparte de lo que él le puede decir, a lo mejor hay una idea de último momento, voy a hablar de esto, Javi, ¿te parece bien? ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres quitar algo? Bueno, aprendí, como os digo, a hostias. Luego, claro, ahí ocurrió una cosa y es cuando tu jefe, mi jefe, Pepo, no necesitaba un subordinado, necesitaba un colaborador. Y entonces yo me he puesto ahí, supéralo, supéralo, coño. Te has convertido en su compañero de viaje. De alguna manera eres un subordinado, pero si tú mantienes ese estatus de estar siempre por debajo de él y no atreverte a decir cosas porque es tu jefe, no cumples con tu temática. No cumples con lo que se te pide. Y ocurrió, que yo debo haber sido muy crápula, he madurado tardíamente, de eso soy consciente, ocurrió que descubrí que tratamos con personas. Y a lo largo de esa temporada alguien que a quien yo apreciaba de la hostia, aunque lo viera como un jefe, que era Pepo, yo no me di cuenta de que él estaba viviendo una crisis personal a través del baloncesto. Hasta que muchos meses más tarde, cuando ya lo veo absolutamente desencajado, me atrevo a preguntarle Pepo, ¿cómo estás? Como siete meses más tarde. ¿Cómo estás? No, Pepo, ¿qué vamos a hacer con la 1-3-1? No, no, Pepo, ¿cómo estás? Se tiró dos horas hablando de cómo estaba. Y ahí me di cuenta dónde habías estado hasta ahora, Jota. Tú eras el tío que tiene que acompañar a esa persona en los viajes, él es el que soporta la presión del equipo y jamás le habías preguntado que cómo estaba. Le habías preguntado por todo lo táctico, por qué íbamos a hacer y demás. Y era como, no, hostia, él es el entrenador que resuelva sus problemas. Y dices, no, ¿dónde coño estuviste esos siete meses, Jota? Bueno, Pepo abandonó el equipo esa temporada, decidió tomarse un año sabático, ¿bien? Y a mí, me despiden, no me renuevan después de 22 años en el club, ¿bien? En mi despido o en mi no renovación, porque no fue un despido, de hecho, intentaron que me quedara en el club, bueno, no voy a contar la historia porque no viene a cuento, pero, claro, yo dejaba mi casa después de 22 años de estar allí. O sea, era como la pareja que rompe de toda la vida y uno de los dos no quiere romper. ¿Vale? Y entonces, mientras nos estábamos, hubo un momento de discusión dialéctica, de hostias dialécticas, donde yo, pues le estaba vomitando toda mi mierda sobre el interlocutor del club y el interlocutor del club estaba vomitando toda su mierda sobre mí, ¿no? Ya habíamos llegado a las hostias. Y entonces me dice, me soltó algo, ¿sabes qué lo pasa, Jota? Que tú no sabes trabajar en equipo. Mi contestación ahí fue decirle, hostia, habéis tardado 22 años en daros cuenta. Bueno, fui a juicio con el club, da igual, X, pero esa palabra, esta frase, el trabajo en equipo, no sabes trabajar en equipo, no paró de resonar en mi conciencia. De hecho, Pepo me ha avisado, de aquí solo puedes irte a un sitio, a la puta calle, tienes que estar preparado. Tardé cinco años en superarlo. Cinco años. Mi no renovación y mi juicio supuso la explosión de todo mi grupo de amigos. Todas mis amistades con las que yo me iba a cenar los lunes revientan. Porque yo no estaba preparado para eso. Y me había avisado. Le había dicho, Jota, prepárate. Y he tardado cinco años en superarlo. Tardé cinco años en superarlo. ¿Y cuándo supe que lo había superado? Cuando dejé de pensar en ello. Cuando dejé de soñar con ello. Porque estuve cinco años soñando por lo menos dos veces por semana con esa situación de mi puñetera vida. Pero entonces, me quedo otra vez cuando trabajo en equipo y yo puedo decir, vale, hostia, me has lanzado el puñal para hacerme daño. Me has tocado la fibra. Pero pensé para mí. ¿Y qué pasa si hay algo de cierto en ello? ¿Qué pasa si no solo te ha lanzado el puñal que seguro te ha querido hacer daño? ¿Qué pasa si le ha salido el subconsciente y hay algo de verdad en esa frase? Y entonces yo empecé a analizarme por primera vez interiormente. No lo había hecho en mi vida. Hostia, empecé a pensar qué coño es la realidad. Bueno, ya, físicas, mecánica cuántica, relatividad, cerebro, empecé a estudiar el cerebro porque eso marcó el inicio de que yo no soy psicólogo pero empecé a estudiar cómo funcionan las personas, cómo funcionamos. He leído hasta neurociencia. Llevo como 11 años leyendo todo lo que puedo de relaciones humanas y cerebro. Y no soy psicólogo, solo leo, pero he aprendido mucho. Bueno, entre medias, cuando me despiden y empiezo a entender qué es el ser humano, que no me lo había planteado hasta entonces, por eso lo de la maduración tardía, ¿vale? Resulta que Pepu sale de estudiantes, yo firmo por la federación, nada más salir de estudiantes, a los 15 días, tardo muy poco, firmo por la federación y resulta que en el mismo verano que yo ya estoy trabajando todo un año con la federación, Pepu ficha por la federación para llevar la famosa selección que luego fue campeona del mundo. Y entonces, Genaro, que ha estado aquí, sale y Pepu se encuentra en un momento dado cuando tiene que jugar el europeo de Madrid, pues que necesita a alguien que le haga la labor de el tema, bueno, pues un poco de scouting, de entrenar al ayudante, de hacerle los vídeos y demás, por cierto, responsabilidad que yo nunca había tenido en estudiantes, porque la segunda temporada que yo estoy entrenando al ayudante es Javi el responsable de hacer los vídeos, no yo, pero como era un friki en la informática, pues dice, hostia, pues venga, tengo a alguien que considero de mi cuerda que me va a hacer el trabajo, entrenar al ayudante y demás, y coincido ahí con Rafa Vecina y con Chichi Creus y ahí descubro mis potencialidades y también mis defectos. Rafa era un tío que veía muchas cosas de defensa, Chichi tenía una capacidad para ver muchas cosas, pero especialmente con dos veces que viera un jugador ya era capaz de hacerle una radiografía, yo era incapaz, pero yo tenía mucha habilidad para lo táctico, para ver en tiempo real y para ver cosas tácticas y ver muchos detalles de lo que está ocurriendo en tiempo real en el 5 para 5. Y entonces resulta que hicimos un equipo de puta madre, porque nos sentábamos los tres a ver el partido, lo poníamos en un proyector y al tiempo yo cortaba. Y aquí quiero hacer una puntualización porque antes decías cuarenta horas de vídeo. Yo que soy un friki, ¿qué hice? Me hice mi propio programa de edición de vídeo para no tener que pasarme cuarenta horas haciendo ese trabajo. De tal manera que cuando yo ya hubiese cortado el partido, que por cierto los corto a doble velocidad porque odio hacer vídeos, ¿vale? Catalogo al mismo tiempo que corto prácticamente con la voz, ¿bien? Esto lo he implementado para mí, pues al final digo botoncito, un único botón y el informe como lo quiere Pepu, el informe como lo quiere Pablo Lasso o el informe como lo quiere Héctor Emesina. Ni un minuto más. Luego lo que para otros son cuarenta horas de vídeo, para mí son las cuatro horas y media que tardo en ver los tres o cuatro partidos. Ya está. ¿Vale? Es la forma que yo encontré de invertir tiempo al principio de cada temporada en programar lo que ellos quieren. Estaba un mes jodido programando ¡Bababababá! Código, ¡pum, pum, pum! Ya lo tengo. Nueve meses de yo quiero mi tiempo libre. Yo no quiero estar pegado a una puñetera pantalla de televisión más allá de lo que yo quiera ver de lo que veo. No para hacer un trabajo que yo llamo burocrático de cortar, catalogar, bla, bla, bla. ¿Vale? Bueno, y en esa selección a la que voy Pepu, por todo lo anterior pasa de ser un jefe a de verdad ser un compañero. Yo ya había aprendido del anterior. Ahora para mí Pepu de verdad es ¡Hostia, Pepu! Ya me atrevo a decirte todo lo que pienso. Y me intereso por ti en lo personal. Quiero estar contigo. Si me necesitas ahí estoy. Y entonces ya empiezo a preguntar, empiezo a ser un ser humano que hasta entonces pues no había sido. Pero hay una cosa todavía no la había superado. Todavía estaba, bueno, estaba en el primer año y medio. Para mí aquello fue mi revancha. Hubo quien en estudiantes me dijo que era Pepu el que había forzado mi salida. Cosa que yo le pregunté directamente a él. Me dijo que no. Yo dudé. Claro, si me llama la selección, hostia, no habrá tenido mucho que ver si ahora me quiere con él. Y entonces era como ese sentimiento de ¡Ah, qué de puta madre! Ahora que se jodan todos aquellos que decían que yo no valía para nada. Volcaba mierda sobre mí porque no la había superado. Porque si no, yo no hubiese hecho una revancha con absolutamente nadie. Yo iniciaba otra etapa profesional y a vivir. Pero no, yo tenía el resentimiento dentro. Yo quería demostrar al mundo ¿sabe Dios qué? Y entonces era como ¡Qué de puta madre! Ahora les demuestro a estos, en vez de demostrarme a mí mismo, si valgo o no, les demuestro a ellos que se equivocaron o que son X. ¿Bien? Y hay una frase de esa selección que a mí me gusta mucho. Pepu recibió, yo no había vivido el Mundial. Mientras ellos son oro en Japón, escasamente dos semanas antes yo había sido oro en Linares con la selección U16, con Ricky Rubio. Y entonces, recibe a la selección ese año en Madrid. Yo venía además, me incorporo dos días tarde porque estoy con la U16 en Creta, ¿vale? Todo esto me viene así un poco dado. Les ponen una foto del Mundial y es una foto en la que se ve la cara de los 12 jugadores después de dar unas manos o no sé qué ocurre, pero es, están saliendo sin forzar nada, todos como de un corro y se ven las caras de los 12 jugadores y todos están sonriendo, riendo. Y Pepo les dijo, me da igual el motivo por el que hayáis venido aquí, por ser campeones de Europa, por defender a un país, por orgullo, me da igual. Y dices, solo quiero que veáis esa foto y que disfrutéis de esta experiencia, que volváis a sonreír en la cancha, que ocurra lo que ocurra os divirtáis mientras estáis ahí. ¡Hostia! Los mejores jugadores del mundo les estamos pidiendo que en vez de que se sacrifiquen, que corran, que defiendan al tal, que se diviertan. Esto que hacemos con los niños, ¿no? ¡Wow! ¡Hostia! Con los mejores. Bueno, me resuena y me lo quedo porque me molaba. Bueno, después de tres años en la federación, comunico a la federación que se ha acabado un ciclo para mí, lo comunico yo. Como antes bien ha dicho Jesús, durante el año no entrenas. Tenía mis concentraciones de Navidad, Semana Santa y Verano, pero entre medias hay todo un trabajo de vídeos, de historias. Bueno, pues, me llenaron durante tres años pero creía que debía afrontar otro reto. Y entonces afronzo otro reto, salgo al mercado, recibo varias ofertas y Carlos Montes, que en paz descanse, me llama y me dice que quiere que vuelva a estudiantes porque es mi casa. Se había ido a la directiva que me había echado. Y yo digo que no, que no quiero volver. Tenía otra oferta de otro sitio que no quiero volver. Carlos me insiste y me dice es tu casa, 22 años había estado, es tu casa y por lo menos me debes escucharme. Pues la escucho. Bueno, os ahorro todo el tal, me acaba convenciendo porque yo digo, bueno, hay dos formas de decir que no, o decirle que no o pedirle el oro y el moro y que él me diga que no. Y cuando le pido el oro y el moro en muchas cosas, a todo me dice que sí. Yo cojo el teléfono y le llamo a mi representante y le digo, oye, ¿está ocurriendo esto? ¿Qué hago? Y dice, cógelo. Y firmo cuatro años para volver a estudiantes. Era el oro y el moro. Me ofreció uno más uno y yo le pedí cuatro y me los dio, entre otras muchas cosas. ¡Guau! Pero claro, fue la primera vez que yo cojo un equipo aparte de que no quería sin saber quién lo iba a entrenar. Da la casualidad que yo firmo. El entrenador que viene también firma con esta nueva directiva y al mes y medio de firmar yo, en pleno verano, vuelve la directiva que me echó. Lo primero que hago cuando llego, vamos a sentarnos y negociar. No. porque tenían problemas mucho más gordos que resolver. Yo sé que no me queréis y yo tengo cuatro años firmados. No pongo ninguna condición para sentarme a negociar, pero tenemos que negociar mi salida. No. Empieza. No hay salida. O renuncio a los cuatro años sin más o empiezo a entrenar. Bueno, empiezo a entrenar. Además, digo, total, el entrenador no tiene parte en esta guerra. Es una guerra club y yo. Luego, no tiene parte. Tuvo parte. se posicionó y entonces mi estancia allí fue eso, una guerra. Una guerra diaria. Yo era el traductor de inglés. Desprecios, despechos, frases salidas de tono delante de los jugadores constantemente. Yo no podía ver el scouting del equipo que lo hacía Javier desde fuera. Bueno, un infierno. Hasta que un día tengo un problema de salud, me desmayo, me abro la cabeza, me hacen mil pruebas, no tengo nada y el mío me pregunta ¿qué tal en el trabajo? Ahora, en el trabajo muy bien no me va. Pues tu cuerpo te acaba de dar un aviso. Tú sabrás lo que haces. Hablé con mi pareja, y forcé mi salida y esta vez sí que la forcé. Porque ahora el que hizo la guerra fui yo. Fui allí y empecé y esto lo digo claramente, bombardeé el equipo. Hasta que no os sentéis a negociar mi salida, yo voy a ser igual de cabrón de lo que habéis sido vosotros conmigo. Tardamos una semana. En una semana se sentaron y negociamos. Solo les pedí, era febrero, mitad de febrero, lo que quedaba hasta junio y le regalaba los tres años siguientes. Y me fui. Y me fui. Enseñanza de esto para mí, la mía. Hoy os he dicho que me desnudo, ¿eh? Si no estás feliz, márchate. Antes que te desmayes dentro de la bañera y te puedas abrir la cabeza. Mi pareja cada vez que oye un ruido raro en casa, solo recuerda la imagen mía tirado en la bañera, lleno de sangre y sin reaccionar. Bueno, espacio publicitario porque habéis visto qué tal, fórmate con J. Cuspi, luego si queréis os hablo de ello. Estoy cinco meses en paro, perdón, desempleado, que no parado, porque a mí me cuesta parar. Y resulta que Ettore Messina aterriza en el Madrid y Ettore busca un entrenador de Madrid que le ayude a integrarse en Madrid y a conocer tanto la Liga CB, sobre todo porque la Euroliga lo controla a él, pues que alguien le presente cómo es la CB. Se entrevista conmigo en un clinic que él está dando y que yo voy como asistente. Me hace dos preguntas que no las voy a decir aquí por respeto, pero serían lo que yo digo, fue mi primera entrevista profesional de buscar curro, solo fueron dos preguntas y creo que en dos preguntas me hizo una radiografía absoluta. Serían de esas de los procesos de selección, ¿qué dos preguntas harías para de verdad seleccionar o deseleccionar a alguien? Pues yo creo que él dio en la clave para con dos preguntas darme, lo que pasa que por respeto a él prefiero callármela porque además afecta a terceras personas. Me puso entre la espada y la pared para ver cómo reaccionaba. ¿Ven? Le debí gustar porque me fichó. ¿Qué es lo que pasa con Ettore? Antes habéis preguntado aquí que hubiese ocurrido si tú hubieses tenido un maestro, ¿verdad? Tal, no sé qué. Ettore le da la vuelta al calcetín baloncestístico de toda mi experiencia. Yo no he estado con tantos entrenadores, he estado con menos, creo que todos muy buenos, pero en lo técnico-táctico como este no he tenido a nadie. Ni de cerca. Ni de cerca. Yo con Ettore ocurre que siendo él para mí un maestro venía con Lele Molín, su hombre de confianza, era nuña y carne, y lo primero que me dice yo quiero tu opinión en todo. Hostia. Yo lo estoy viviendo y diciendo joder, yo estoy aquí macho, yo estoy viviendo ahí al ídolo de la infancia como quien dice y me está diciendo que quiere mi opinión en todo. Bueno, es verdad que he ido acumulando experiencias, pero hostia, respeto. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no me dice quiero tu opinión en todo para ver cuándo me la das. Nah, nah. Él suelta un tema para preparar un entrenamiento, para preparar un partido, ¿qué opinas, Jota? No me da opción, me pregunta. Pero lo mejor de todo, él no solo me pregunta absolutamente todo, por supuesto también a Lele. ¿Por qué opinas así? Él no quiere saber lo que opino, quiere saber lo que opino y por qué opinas así. Y da la casualidad de que yo he sido, siempre que he formado, he tratado de formar a través de la duda. He tratado de formar a través de darle la vuelta a lo que conocemos a ver si resulta que estamos en lo cierto o en lo equivocado. Y esto me potenció. Porque cada vez que yo opinaba algo le tenía que dar un por qué y constantemente era yo me planteaba todo y le debía molar. Le debía molar porque siguió conmigo, vamos, básicamente y me decía oye, ¿cuáles eran mis responsabilidades? Pues de todo. Porque me dio la primera, eres el responsable de los ajustes en defensa. En el partido tú te encargas de la puñetera defensa y de todos los match-ups. ¡Guau! Yo no estoy acostumbrado a esto ya, pues te toca. Y empiezas a espabilar porque hay que llegar a la Final Four. Fueron sus palabras. ¡Coño! Pues sí que estoy bien. De hecho, recuerdo una en Bamberg. Final del segundo cuarto, partido más o menos empatado y yo pongo a nuestro mejor defensor, Cauquenas, contra su mejor atacante en un último ataque de 16 segundos. ¡Joder! Cuando termina, que fallan, porque Cauquenas la defiende de puta madre, digo, mira qué bien. O sea, la han jugado con el final, le he puesto a mejor defensor, la ha fallado porque está defendido bien y me monta un pollo. Pero tú, ¿qué coño piensas? Tenemos a Cauquenas con dos faltas y tú lo pones a defender en 16 segundos al mejor defensor a ver si hace la tercera. Yo pensé para mí, coño, pero ese es el mejor defensor, ¿no? Quítalo tú de la cancha. Tienes que pensar en eso, Jota. Y entonces íbamos más allá. Claro, a base de tortas. Lo decía siempre con respeto, ¿eh? Hay una cosa que me sorprendía de él y es que con la confianza que tenía con Lele, a Lele alguna vez le soltaba alguna bordería, conmigo era tremendamente respetuoso. A lo mejor era por la falta de confianza que tenía con el otro. O sea, la falta de confianza que tenía hacia mí que con el otro el exceso de confianza a veces te lleva a poder, hostia, pues te mando a tomar por culo, ¿no? Como, bueno, pues hay entrenadores que se llevan tan así que dices, sí, sí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es nuestra relación, lo acepto, no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que, perdón, dentro de las responsabilidades, una cosa es que yo nunca me había planteado y a lo mejor para vosotros son normales, pero es que yo hasta ese momento no me las había planteado. Contraataque de 11. De repente salen dos cincos y un cuatro. Para el entrenamiento. ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? ¿Pero que no ves que salen tres grandes? Joder, es lo que toca. ¿Cuándo van a salir tres grandes en un partido? Nunca. Pues entonces, esta era de Tore. Pero así con todo. Con todo. Él creía, él quería preparar al equipo mentalmente para jugar una Final Four. él llevaba al límite al equipo para que estuviesen preparados para jugar una final de una Final Four. Y la responsabilidad nuestra como ayudantes dentro de las tareas que teníamos era ayudarle a llevar al equipo al límite y por supuesto no permitir cosas que nunca se iban a producir. Entonces había que estar a todo. ¿Balón se va fuera? Ese ejercicio da igual. Estáis cerca para tocar el balón y darlo. Era todo. O sea, él quería un partido constante hasta cuando jugaba un dos para dos. Bueno, tema de vídeo por si se interesa. Teníamos que ver partidos y decidir qué cuarto era significativo del equipo rival que le definiera. Solo un cuarto. Y entonces ponía diez minutos porque cortaba todos los balones fuera. Eran diez minutos para que viesen el quinteto inicial, el ritmo de juego, que se viesen los sistemas fundamentales y tenía que estar todo resumido en un cuarto. No trozos de cuarto, en un único cuarto. Después veía los sistemas los veía dos veces y no había ni un solo círculo ni leches porque él decía si un jugador no es capaz de ver ahí en un vídeo lo que yo estoy hablando es incapaz de reproducirlo aquí. De hecho, era la hostia porque les llevaba al límite decir el sistema que hemos visto de cíper más carretón montado. Y claro, de repente uno decía ¿y eso qué es? Tú en el vídeo ¿dónde estabas? No ponía ni un círculo, no paraba. Les llevaba, les obligaba a pensar en ello. A mí me hizo reflexionar y no hacía jugadores. Los jugadores los teníamos que meter en los sistemas, teníamos que buscar sistemas que se vieran y que estuviesen finalizados por los jugadores de los que queríamos hablar. Os fijáis que este sistema suele acabar este que además sus características son que acaba siempre en el poste bajo por la izquierda, bla, bla, bla. Pero no había un vídeo de jugadores. Por cierto, con Pepu no había vídeo de jugadores porque él decía que los jugadores te hablan mejor de los jugadores a ti que tú a ellos. Entonces nos decía como ayudantes tenéis toda la información preparada y si alguien nos pregunta se la dais. Yo no hablo de jugadores. ¿Qué le voy a decir a Nacho Azofra de Ayerrafa y Ofresa? Me lo va a decir él a mí, no yo a él. Vale, nos vamos a jugar contra un equipo en Europa que no conocemos de nada. Perfecto. Entonces, les damos la información, les preparamos un pequeño vídeo o lo que sea. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que yo con Ettore vivo un auténtico máster. Pero en vez de pagar yo me pagan. Esa es mi situación con Ettore. Esto es lo que os decía que él llevaba al equipo absolutamente al límite. Al límite. De hecho, los momentos más joyos de su entrenamiento que ya eran duros, él les decía mira, lo que hagáis fuera de aquí hacer lo que os dé la gana. ¿Os queréis ir de marcha? Os vais de marcha. ¿Queréis iros de viaje? Os vais de viaje. Las dos horas que estáis aquí, estáis aquí. Todo lo demás me da igual. Y entonces, su momento más duro eran precisamente los últimos minutos de entrenamiento. Cuando ya todo Dios estaba cansado era cuando él era más incisivo en el tema de no se pierde un balón, de hay que meterlas tal, no sé qué. Porque si llegamos a una final de una Final Four y esa era su obsesión, es el tema de decir estarás cansado y estarás con 12.000 capullos gritándote y demás y si no estás preparado para hacerlo en un entrenamiento no serás capaz de hacerlo en una final. Claro, ¿qué es lo que pasa con esa forma? Que los jugadores no lo aceptaban bien, no estaban preparados para ello. Y entonces había una cosa de Ettore que yo veía que es que Ettore no soportaba el fallo. La gente dice no, es que a Ettore no le gustaba correr y una mierda no le gustaba correr. Lo que no le gustaba es que el chacho perdiera un balón corriendo. Y entonces tenía la exigencia de decir no, tú corres pero no pierdes el balón. ¿Qué es lo que pasa cuando lo dices a un jugador? Que cuando lo pierda la siguiente, ¿qué hace? Deja de correr porque no quiere arriesgarlo. Y entonces había un conflicto y yo que me atrevía con él no tenía lo de jefe aunque era un ídolo y demás pues yo me atrevo a decirle estas cosas. Le digo hay jugadores que no te pueden seguir el ritmo, Ettore. No llegan, no llegan a ese nivel. Y es la hostia porque yo hago de psicólogo con esos jugadores que no llegan lo del poli bueno, no, venga hostia tío da no sé qué, da no sé cuántos y él contrata a un psicólogo para él. Porque se da cuenta y dice hostia si es un punto débil lo quiero trabajar. Para mí aquello fue una lección de humildad de un gran maestro que yo me quedé flipado. Decía de sus frases de las que a mí me gustan o me quedé dice que toda esta es del Sun Tzu el arte de la guerra que él la repetía muchas veces, ¿no? Que toda guerra se gana o se pierde antes siquiera de pisar el campo de batalla porque primero se desarrolla en la mente y esto es donde les quería llevar a los jugadores. Si tú estás preparado mentalmente para ganar un partido tienes muchas posibilidades de ganarlo. Si no estás preparado mentalmente para ganar un partido tienes muchas posibilidades de perderlo. Y él les llevaba el límite cada día de entrenamiento. Cada día. Cada día. ¿Vale? Y luego la otra que me gusta mucho que también no es de él pero la repetía es que un árbol con las raíces bien desarrolladas puede resistir cualquier tormenta por muy fuerte que sea pero ningún árbol es capaz de desarrollar esas raíces cuando la tormenta asoma en el horizonte. Eso es lo que él quería trasladarles. Nos tenemos que preparar aquí al límite todos los días para que cuando lleguemos a ese objetivo estar absolutamente preparados. Para que venga la tormenta que venga se caigan algunas hojas pero el árbol siga en pie. Bueno. Ettore ahí meto en todo lo anterior meto a Lele Lele como sabéis acabó la temporada Ettore se marchó hasta donde llegaba su punto fue la hostia porque estábamos jugando éramos primeros de grupo en Euroliga y jugábamos el último partido con Siena del top 16 daba igual lo que hiciéramos con Siena éramos primeros de grupo perdimos en la caja mágica de 30 de hecho ya íbamos 25 abajo en el descanso Ettore dice algo que yo no me recuerdo si me acuerdo de la situación en el descanso vino a decir algo así como yo no comparto vuestra forma de ver la vida y Lele salta como un resorte se va por ahí y dice ¿qué dices? yo no entiendo nada hostia ¿qué está pasando aquí? Lele sabía que Ettore acababa de decir su última frase al equipo yo no me enteré de nada jugamos la segunda parte Ettore nos levantó perdimos de 30 con Siena y después de ese partido anunció la red que se marchaba yo le decía hostia Ettore vamos a ver cuando ya me di cuenta que se iba a ver Ettore somos primeros da igual es un tema de vida es un tema de filosofía de vida si tú no lo das todo cada día no estás preparado y yo no lo entendía Ettore somos primeros es el gran objetivo vamos a jugar al playoff déjalo pasar no pasa nada pues ese era Ettore no se marchó se quedó Lele y con Lele al que aprecio y sabe un huevo de baloncesto también de hecho llevaban no sé si eran nueve o diez años juntos y además Lele había trabajado dos años anteriormente con Obradovic yo con Lele tengo choque pero tengo choque porque Lele trata de ser Ettore entonces le digo Lele, sé Lele no seas Ettore Messina sé Lele y no lo conseguí y entonces antes hablabas de una lo tengo aquí apuntado decías el tema de para ti es muy importante la fidelidad al primero pues yo aprendí ahí que la fidelidad máxima es al equipo no al primero para mí entonces ocurrieron dos situaciones con él en las que él no sé si sobrepasado o qué y lo respeto deja al equipo deja de dirigir y yo ahí le monto el pollo le digo tú no puedes dejar de dirigir cuando nos estamos jugando una Final Four no puedes cuando termine el partido los metemos ahí dentro y le decimos lo que tenemos que decir pero tú sigues dirigiendo hasta el final hasta el último segundo ahí es donde yo entendía la fidelidad al equipo no solo al primer entrenador él quiere tirar la toalla yo no te dejo tirar la toalla no me da la gana de que tires la toalla porque si tú tiras la toalla estás tirando la toalla de todos nosotros actúe bien o mal no tengo ni idea es lo que me pedía el corazón ¿vale? lamentablemente Lele se marchó y vino Pablo y entonces tengo una lucha interna de hecho ¿qué es lo que ocurre? de tener reuniones para entrenar para hacer preparar entrenamientos de darme responsabilidades en la cancha de entrenar con los jóvenes por supuesto como cualquier otro entrenador ayudante Pablo llega al equipo se reúne conmigo me dice que quiere que siga yo tenía todavía un año de contrato en vigor le pregunto ¿tú quieres que esté? sí, bien, perfecto bueno y me empieza a hablar en ese momento el Real Madrid me impide ir a la selección nacional porque había que integrar a Pablo en el club pero Pablo se trae a su ayudante de confianza y tienen una relación si la de Ettore y Lele era uña y carne la de Pablo con Hugo es doblemente si a mí siempre se me pedía la opinión aquí jamás se me pide la opinión si se preparaba el entrenamiento conmigo aquí daba igual si yo no estaba si antes se me preguntaba el porqué a todo lo que decía ahora nadie me pregunta el porqué entonces yo tengo cago en la hostia la resistencia al cambio digo coño ¿qué ha pasado? porque también quiero puntualizar una cosa cada vez que yo hablaba Pablo escuchaba es decir no era un tema de no, no te quieres no es ahora en vez de ser yo quien te pide todo es cuánto quieres dar tú pero yo tardé en entender eso tardé mucho tiempo en entender eso y encima ocurrió y sin él darse cuenta lo del respeto a la antigüedad por parte del otro ayudante yo me sentí absolutamente apartado Hugo que es un entrenador brillante lo hacía todo todo entonces yo decía coño ¿y cuál es mi espacio? hasta el punto que yo llevo primer entrenamiento prepartido con Pablo y con Hugo llegamos a la cancha grandes conmigo Pablo pequeños con Hugo ¿y J? ¡guau! hostia ¿qué está ocurriendo aquí? hostia hay algo hostia hay algo que hostia estoy fuera ¿qué es esto? y poco a poco yo digo coño ¿qué puedes hacer Jota para integrarte en el puzzle que se acaba de crear y que no tiene nada que ver con el anterior? ¿qué vas a hacer desde el punto de vista técnico-táctico? y entonces yo descubro en qué momentos hablar con Pablo para que Pablo sea capaz de escuchar que lo hace y mucho pero yo tuve que encontrar los momentos que antes era oye vengo lo suelto con Pablo tuve que encontrar es sé que en este momento lo tengo con plena atención y me escucha pero tuve que encontrar ese momento y tardé tiempo ¿eh? y tardé mucho tiempo desde el punto de vista psicológico joder me había interesado por las relaciones humanas pues cosas como recuerdo una frase así curiosa ¿no? el tema de los árbitros ¿no? que es recurrente ¿no? yo siempre soy a mí me gusta algo que has dicho yo he tratado de ser en los últimos años el contrapunto de los entrenadores con los que he estado y yo decía no es que joder siempre revisaban ¿cuál es la tripulación que nos toca hoy? mira yo que sé me da igual tres ¿no? juego de macho siempre los peores y hubo un momento que les dijeron una cosa a Pablo digo pues yo he logrado a lo largo del tiempo estar muy tranquilo es decir a mí es muy difícil como entrenador ayudante verme exaltado en el campo probablemente porque estoy parapetado detrás de la figura de entrenador ¿no? entonces es muy fácil estar tranquilo pero hay otros ayudantes que no lo consiguen que se ponen también igual de nerviosos que el entrenador cuando las cosas no van o tal yo no yo estoy muy tranquilo entonces en esto de por ejemplo el tema psicológico de los árbitros le decía oye Pablo cuando estabas en San Sebastián y jugabas con el Madrid a favor de quien pitaban hombre del Madrid dice y ahora que estás en el Madrid a favor de que pitan del débil entonces no será una percepción ese era yo yo era el capullo el hostia tú te metes en una dinámica de tal venga pues vamos a ver si te reconducimos ¿no? a ver si te saco del esquema ¿vale? y tengo cierta habilidad para ser por decirlo por decirlo de alguna manera yo con mi pareja discuto hasta defendiendo posiciones en las que no creo por el mero hecho de debatir claro le saca de quicio tengo que corregirlo pero bueno es lo que tengo ¿vale? y en el tema personal pues yo tuve que contratar un coach para que trabajara conmigo porque yo no era capaz de encontrar mi sitio y entonces era era boom mi ego se sentía atacado constantemente entonces trabajé con un coach esto en el club nadie lo sabe lo sabéis ahora contraté a alguien que me ayudara y entonces me enseñó a ser proactivo a empezar a ver las cosas de otra manera lo mismo que yo le decía a Pablo con los árbitros ¿vale? y entonces ¿cómo estás viviendo tú la situación J? a ver si es que estás buscando todo lo negativo en cualquier gesto y resulta que simplemente lo estás viendo tú no hay nada más allá y esto es lo que ocurría eso es lo que ocurría que yo estaba viendo todo lo negativo ¿por qué? porque estaba focalizado en me están apartando no me estaban apartando ni muchísimo menos de hecho vamos la demostración de que no era así es que yo termino ese año de contrato ellos habían firmado dos creo recordar y Pablo pide mi renovación dice que él está encantado conmigo decía joder pues era como coño yo he vivido todo un año de absoluta tensión interna y resulta que él está encantado conmigo bueno pues es como lo he vivido probablemente en esta etapa de mi vida ocurría una cosa y os lo he puesto yo pasé de ser un entrenador ayudante a un asesor me di cuenta que el entrenador ayudante estaba cubierto y entonces ¿cuál fue el sitio que yo encontré para ser útil a Pablo y al equipo? ser un asesor ¿en qué? en lo técnico táctico en lo psicológico en lo que encontraba por supuesto yo tenía mis funciones yo hacía los vídeos de Euroliga Hugo hacía los de ACB yo tenía un grupo de jugadores con los que yo me llevaba bien ¿dónde? yo trabajaba con ellos tanto mentalmente había jugadores que cada lunes uno en concreto no digo nombre que venía a llorar todos los lunes al hombro de Jota todos los lunes bueno pues era mi trabajo venga ven papá te quiere te escucho y cuando había algo que creía que era importante es creo que esto en concreto lo tienes que hablar con Pablo ¿vale? pues algunas veces iba a hablar otras no porque a veces además yo no siempre lo mandaba a hablar con Pablo es decir si trataba de lidiarlo lo lidiábamos ¿no? bueno y hacía técnica individual pues como todos un poco las funciones que habéis visto aquí de cualquier entrenador principal ¿bien? vale claro entonces perdón en esta situación lo de las nuevas responsabilidades pues me tuve que adaptar que además es el título de esta charla ¿cómo me adapté? me adapté convirtiéndome en un asesor ¿sabes ahí lo bueno? estaba cómodo estaba tremendamente cómodo hasta el punto que Pablo nunca me dio feedback sobre esto ya después de dos años y medio y una tercera persona como una a los dos ahora he hecho mi ego me dijo Pablo está encantado contigo digo joder nunca me lo ha dicho tenlo claro me lo ha dicho a mí ¿vale? de asesor porque es como me he sentido pero es que me sentía cómodo y Pablo se sentía cómodo con esa figura de asesor perfecto me adapté se me cayeron hostia no pero ¿os acordáis que es que me gustaba mandar? es que yo no tengo vocación de entrenador ayudante yo tengo vocación de entrenador yo me planteé estar los tres años que había firmado Ettore como mi última etapa como entrenador ayudante era cumplo el ciclo con Ettore tres años y a partir de ahí me expongo si alguien me quiere bien y si no busco otra salida pero me expongo al mercado ¿qué ocurrió? que Ettore se va a mitad del segundo año termino con Pablo me ofrecen la renovación en ese momento digo Jota ¿cuál era tu plan? ¿cuál era tu plan? tu plan es ser entrenador y Jota se caga ¿y por qué se caga? porque la situación del baloncesto ese año era pues casi como la que tenemos hoy dices venga te ficha un Leporo ¿cuántos Leporo están pagando al día? yo hago la lista y digo ¡guau! y yo soy porque me conozco de los que yo me voy a un sitio y el primer mes no cobro y me vuelvo porque tengo la fea costumbre de cobrar por lo que trabajo y como me conozco digo ¡joder! y encima en el Madrid tío cobrando un pastizal porque yo entre primas de premios más lo que yo gano como entrenador yo antes yo he estado cinco años de mi vida cobrando más que algunos entrenadores principales en ACB ¡hostia! el 28 de cada mes ¡tacatá! las primas se pagan en noviembre el 28 de noviembre ¡tacatá! ¿a dónde vas, Jota? luchas por títulos estás con un pedazo de entrenador que encima está reconstruyendo un equipo que ahora ya sí empieza a luchar por todo estás en casa a tomar por culo los sueños bueno aguanté dos años más pero la sensación de que ya no era ya no era una sensación esa ya me habías ajustado a ser ese asesor estaba cómodo pero la sensación interna de esto no es lo que quieres esto no eres tú se acentuaba se acentuaba espera no sé si lo has dicho tú antes es el hecho de he dejado de ser feliz haciendo esto ya no me llena igual que hace que hace nada y eso cada día se va acentuando se va acentuando quiero otra cosa necesito otra cosa y entonces da la casualidad que el 30 de junio me mandan un burofax yo estaba con la selección nacional por cierto yo había renovado verbalmente en febrero de ese mismo año y no verbalmente no queremos contar contigo sí, no cifras negociadas duración del contrato negociado cláusulas negociadas menos ponerlo en un papel y firmar hablamos de todo va yo lo dejo pasar había confianza llevaba 5 años en la casa 4 y pico 28 de junio cena del equipo Jota ¿dónde estás esta semana? me voy con la selección hostia tenemos que cerrar lo tuyo bien estoy con la selección en Torrejón ah de puta madre a lo largo de esta semana te bajas de Torrejón cuando tengas un ratito firmamos bien no dijo firmamos arreglamos lo tuyo 30 de junio recibo un burofax mi contrato queda finalizado no hay renovación joder y no me llaman y blas wow dejo pasar un tiempo hablando con mi representante hasta que el viernes yo hago la llamada bueno ya que no os vais a despedir me despido yo ¿el burofax cancela la reunión que teníamos pendiente? no te podemos decir Jota pues la pregunta es muy sencilla teníamos una reunión pendiente y entre medias hay un burofax quiero saber si el burofax cancela la reunión porque sé que es un tema legal y ahora podéis negociar otro contrato sin necesidad de renovar el anterior tal no sé qué no te puedo decir bueno pues me despedí de ellos todavía hoy no lo he superado y es curioso porque yo salgo y el Madrid gana todo y cuando el Madrid gana la Euroliga yo me alegro por toda la gente que está dentro porque han sido compañeros por todos y esto sí es real pero me siento exactamente igual internamente que las dos finales que perdí es como si hubiese estado en esa final y estuviese viviendo las dos que perdí y no lo he superado y Pepo me avisó de aquí solo puedes ir a un puñetero sitio que es la puta calle tienes que estar preparado joder pues todavía no estoy preparado todavía me afecta todavía tengo un margen de mejora de la hostia porque sigo sufriendo porque esto es ser entrenador de baloncesto profesional que hoy estás y mañana ni Dios se acuerda de ti bueno pasan los meses en realidad me dije ostras jota que bien tío lo del positivo ¿no? yo también he aprendido de alguna manera aunque no he sido capaz de superar los las no renovaciones a intentar vivir el día y yo digo joder puta madre jota en realidad estás en el sitio que te tenías que haber puesto tú hace dos años y que llevaba ronroneando decir me pongo ya pero es que la putada es que no me he puesto yo me han puesto y el ego se sienta atacado bueno entonces empieza a hacer un curso de coaching que me motivaba para terminar ese ciclo de lecturas de de relaciones personales y demás y el curso de coaching transforma mi vida absolutamente la transforma yo soy un tío cerebral absolutamente analítico ingeniero y descubro que aquí hay mucho más de lo que me creía pero mucho más mejora mi relación de pareja mejora mi relación con los amigos mejora mi relación en todo ahora soy coach certificado hubo un parón que es cuando me voy a Baskonia de hecho estaba poniendo en marcha toda una serie de proyectos por eso yo siempre digo que yo no estoy parado perdón que yo estoy desempleado pero no parado no me gusta la palabra parado además que yo no puedo parar yo siempre estoy haciendo cosas no sé si me dan dinero o no pero las pongo en marcha a ver qué ocurre entonces puse en marcha algunas cosas que ahora retomo pero ahora hablaré de esto y entonces resulta que llega noviembre y recibo una llamada recibo una llamada del Baskonia ¿vale? me llama Ivonne Navarro Jota me han ofrecido bueno sabes que estoy entrenando el equipo porque ya llevaba una semana entrenándolo me gustaría que vinieses a ayudarme joder y yo que ya he madurado creo he tardado por fin me atrevo a hacer la pregunta que nunca me atreví a hacer a ningún entrenador ¿por qué yo? ¿por qué no otro? ¿qué quieres de mí? le choca como diciendo hostia te estoy ofreciendo trabajo ya ya pues yo quiero saber qué quieres de mí ¿por qué me has llamado a mí y no has llamado a otro? y me contesta me va diciendo las razones por las que quiere y entonces le digo vale ¿y qué quieres que haga? y me da toda la lista de las cosas que quiere que haga como me mola como me contesta le digo pues venga vamos ¿bien? a tomar por culo le digo que sí me llama el director general Félix negociamos las cifras cifras que no hubiese aceptado en ningún otro momento de mi vida pero es como tengo la sensación hostia es el último tren ¿qué último tren? mañana estoy allí Félix Ivón voy para allá pues fui me lo permitís las chicas fui como mi pareja cuando va paseando por un escaparate mira que zapatos más bonitos mira vamos a entrar anda me los llevo ¿necesitaba los zapatos? no pero a que molan pues ese soy yo con Baskonia he hecho una compra compulsiva y nada más aterrizar en Baskonia digo te has equivocado Jota así que coges lo comunicas y te piras porque no he firmado vamos a ver si se ve aquí pero me había comprometido con Ivón recuerdo además fue muy gracioso yo llamo a un amigo para reafirmarme en mi decisión de que me vuelvo y le llamo con la intención de que venga Jota vuélvete si es tu deseo sigue tus sueños vuélvete ni de coña joder puta madre llamo a un amigo para que me refuerce y me dice que ni de coña y me dice entre otras cosas estás comprometido con Ivón y entonces digo tiene razón son siete meses siete meses y doy lo mejor de mí porque sabiendo que no es lo que quiero cumplir voy a dar lo mejor de mí pero claro yo vengo de ser asesor yo no vengo de ser entrenador ayudante y curiosamente todo lo que me había pedido Ivón confluía en que yo fuera un asesor no un entrenador ayudante porque él mantuvo muchas de las funciones que tenía como entrenador ayudante por decisión propia y entonces un entrenador ayudante ¿qué es? lo que el entrenador quiere que sea tú quieres esto perfecto por primera vez en mi vida quitando cuando era pequeñito salgo de casa hostia el primer mes duro no lo siguiente y encima no dejó de llover que es ahí en Euskadi tío o sea además tiene el microclima ahí en Vitoria lo llamo Mordor ¿vale? no paró de llover de hecho me enteré que era el mes el mes de no sé lo que fue de diciembre a febrero fueron los tres meses más lluviosos de los últimos 40 años y yo creía que no me afectaba porque a mí en Madrid me gusta la lluvia os lo juro hostia tío yo acabé aborreciendo la lluvia pero lo que es peor por ahorrar dinero porque acepté un dinero que no hubiese aceptado en ningún otro sitio cogí un apartamento barato odiaba mi puñetero apartamento mi pareja me dijo tú eres gilipollas te coges uno más caro que en la cuenta corriente hay algo de dinero si no te gusta la cama la cambias te compras un colchón nuevo que satisfaga tus necesidades y o te cambias de apartamento o cambias la cama que no te gusta el sofá te compras un sofá en el que estés cómodo ahorrar porque si no no llego a fin de mes sin tocar ahorros odiaba mi puñetero apartamento lo odiaba palabra de aquí ¿no? y a ir a trabajar todos los días bueno ahí con Ivón venga vamos ¿vale? Ivón me había dado las tareas las tenía muy claras las habíamos hablado en la conversación pero la hostia puta ¿sabéis esta historia de los monos? ¿es el aquí siempre se ha hecho así? ¿no? la historia es la siguiente es un experimento no se sabe si es real o no pero bueno y lo voy a dar por real porque lo que mola es la metáfora meten a cuatro monos en una habitación ponen una escalera con un plátano en lo alto y arriba una ducha de agua helada cada vez que uno de los monos sube a intentar coger el plátano salta a la ducha de agua helada que riega toda la habitación con lo cual los monos van a las esquinas y se intentan proteger lo más posible para que no les caiga para que les caiga la menor cantidad de agua posible helada cuando la ducha para ven el plátano intentan subir pum la ducha hasta que asocian subimos a por plátano ducha con lo cual cuando la asocian cuando uno de los monos intenta subir que hacen los otros tres le canean ni de coña tío o sea tú vas a subir por los cojones que nos van a duchar a todos entonces que hacen cuando ya han adquirido ese comportamiento quitan a uno de los monos antiguos y meten a un mono nuevo y eliminan la ducha cuando el mono nuevo va a subir a por los plátanos los otros tres le canean le dicen una polla y entonces te dicen joder ¿qué pasa aquí? claro cuando ya se le ha pasado el susto intenta volver a subir pum hasta que aprende o sea cada vez que subo hostias pues no subo cuando han aprendido el comportamiento cambian a uno de los tres primeros por otro mono nuevo ese mono nuevo intenta subir los dos antiguos ¿qué hacen? le canean y el que no ha sufrido la ducha helada ¿qué hace? le canea obvio hasta que aprende igual que el otro el experimento sigue hasta que los cuatro monos son cuatro monos que no han vivido nunca la ducha helada no suben a por los plátanos porque aquí siempre he sido así y entonces yo digo a un club donde todo es porque aquí siempre ha sido así y claro yo soy un toca pelotas le dije Ivonne yo voy a ser tu contrapunto cuando tú estés arriba yo te voy a traer abajo te voy a traer al suelo cuando tú estés en el suelo hundido yo te voy a traer arriba pero a todo lo que hagas me vas a tener que dar una explicación de por qué lo hacemos porque el día que dejes de hacerlo ya no te podrá ayudar esa fue mi reflexión y entonces resulta que yo llego a Vitoria y doy por supuestas mogollón de cosas yo tanto en Estudiantes como en el Madrid siempre descansábamos un día por semana y llego a Vitoria bueno por los lunes me bajo a Madrid y en las primeras conversaciones que tengo estando allí llevamos tres meses sin descansar ¿perdón? ¿y os sorprende que tengáis lesiones y que el equipo vaya mal o cómo es esto? no es que aquí cuando perdemos hay que entrenar más ¿por qué? es como siempre se ha hecho y yo todas mis conversaciones con Ivón de asesor son para revertir eso no para que él las cambie sino para que si quiere mantenerlas de una razón distinta al hecho de que aquí siempre ha sido así bien y entonces bueno las condiciones de los viajes no tienen nada que ver con las condiciones de los viajes que yo he tenido por supuesto en el Madrid te das cuenta que claro has probado el caviar ¿vale? en el Madrid vas en Charter de hecho el Madrid empezó a competir en Euroliga cuando contrató Charters y para mí no es casualidad cuando un jugador termina un partido a las 11 de la noche o a las 12 tiene las hormonas disparadas los que sois entrenadores de este tipo de jugadores y de élite o de partidos y demás ese jugador no se duerme hasta las 3 de la mañana como poco ¿por qué? porque está disparado si habéis intentado bueno salvo que estéis muy abituados si habéis intentado correr a las 12 de la noche cuando volvéis lo que más os cuesta es dormir a pesar de que estáis cansados claro como no hemos volado nada más terminar el partido ¿qué vuelo coges? el primero de la mañana que sueles a ir a las 8 a las 5 y media en pie para ir al aeropuerto y claro cuando llegas ese día a tu ciudad ¿qué haces? a entrenar descojonaos Madrid empezó a competir en Euroliga cuando empezaron a contratar charters cuando terminaba partido y nos volvíamos a casa y vale llegabas a las 4 a las 5 de la mañana a casa dormías en tu cama y dormíamos 8 horas se entrenaba a la 1 a las 2 o a las 4 del día siguiente vale pero los jugadores dormían 8 horas en su cama para mí es la diferencia bueno pues aquí en Vasconia porque no hay recursos evidentemente o sí que no lo sé me da igual hora para ir a Bilbao Bilbao a donde sea no son charter claro yo alucino cada vez más con las compañías aéreas J va con las rodillas incrustadas medio de un 83 en el asiento de enfrente no queráis saber cómo van los jugadores pero yo no pongo el dinero para pagar viajes vale bueno y hay una frase con Ivonne cuando yo le comunico que me voy a marchar que me toca el ego pero me lo toca para bien cuando tuvimos la racha estábamos estábamos apuntando al cuarto puesto en playoff estábamos apuntando vimos el calendario de Bilbao Bilbao tenía que jugar con los 5 primeros en las últimas 6 jornadas y dijeron hostia ojo con Bilbao que se puede ir para atrás y nosotros íbamos claramente ascendente y de repente perdemos fue en la brada Murcia en casa que no habíamos perdido desde que llegué en casa en ACB con nadie vale y estudiantes fuera con lesionados ¿bien? entonces claro ahí era ahí era catombe ¿qué pasa si perdemos los siguientes? y yo cogí a Ivonne y le dije ¿qué pasa si los ganamos? entonces resulta que por su despacho pasaron todos presidente director general director deportivo el asesor de no sé cuántos el tal no sé qué y él me dice me dice le conté a la directora de prensa dice por este despacho han pasado muchas personas en los últimos días con el único que tras dos horas de charla he salido más tranquilo que como he entrado ha sido con Cuspi que es como me llama él a mí entonces yo con esto digo yo ya he hecho mi labor de asesor aparte de la parte técnico-táctica que por supuesto preparaba con él ¿vale? pero esta es mi vida esto ha sido mi auténtica vida ¿y ahora qué toca? pues ahora toca ser ayudante de entrenadores en su formación ese es mi proyecto no quiero ser entrenador ayudante ahora mismo no quiero volver a ser ayudante por un tiempo y tengo un proyecto para formar entrenadores ¿bien? ¿es un adiós o un hasta luego? ¿quién lo sabe? no tengo ni idea no lo sé el tiempo dirá y esto lo dijo Pepu el daño que cogió su año sabático le preguntaban si iba a volver al año siguiente y Pepu dijo yo sé cuando yo dejo el baloncesto pero no tengo ni puta idea de cuando el baloncesto me quiere de vuelta pues ese soy yo os he contado mi historia no sé si en algún momento algo os puede servir para la vuestra pero este es J os he contado cosas de entrenadores os digo no hay ni una sola crítica a esos entrenadores a todos ellos les estoy agradecido incluidos los ayudantes con los que he compartido vestuario la crítica es a cómo he reaccionado yo a cada situación que he vivido mi punto de madurez no tiene nada que ver con cuando empecé hace ahora ser entrenador entrenador ayudante hace ya la friolera creo que hemos dicho antes de 27 años no tiene nada que ver yo he vivido un momento que buscaba fama tengo y lo saben la gente que hace cursos conmigo de hecho la voy a poner aún estoy son tres minutos esta es la foto no sé si se va a ver bien que tengo mi fondo de escritorio es la vía láctea vista desde un sitio de una montaña en Nueva Zelanda es lo que nos pordemos por la contaminación lumínica y la tengo desde que vi Andrómeda es la foto que aparece en la mayoría de los Mac como fondo de escritorio que aparecía hace años es una galaxia es Andrómeda me empecé a interesar a raíz de eso por la astronomía en esto de la realidad que os he dicho antes empiezo a investigar qué coño es la realidad entonces esto de la astronomía me fascina porque Andrómeda es una galaxia más o menos gemela a la nuestra de lado a lado tienen aproximadamente las dos unos 100.000 años luz de diámetro la luz tarda 100.000 años de ir de un lado a otro se estima que en cada una de ellas hay aproximadamente unos 200.000 millones de estrellas claro este es un número que se nos escapa yo os digo 200.000 millones esto que es bien pues es algo así como si tuviésemos 28 tierras una puesta al lado de la otra y cada ser humano que hay en cada una de esas 28 tierras fuera una estrella ese es el número de estrellas que hay en nuestra galaxia pero se estima que hay unos 500.000 millones de galaxias como la nuestra cuando yo miro esa foto cuando tengo ese hostia es que soy importante está en el Madrid cuando miro esa foto digo es una puta mierda porque somos como individuos como planeta somos una mierdecilla en todo el universo entonces cuando tengo ataques de ego que digo yo me gusta ver esta foto la de Andrómeda y bajar a la tierra y decir tú no eres nadie tú eres un ser humano normal y corriente que ha tenido la suerte de disfrutar de un equipo que compite por lo máximo y que además no ha ganado todo como lo ha hecho una vez que tú ya no estabas ¿bien? pero también tengo ataques de de estar jodido de autoestima y entonces cuando tengo ataques de autoestima ¿qué hago? vuelvo a mirar esa puñetera foto y entonces cojo una frase de Stephen Hawking que dice que la tierra es un planeta pequeño que orbita alrededor alrededor de una estrella media que está dentro de una galaxia mediana pero el ser humano tiene la capacidad de entender todo eso y eso nos hace muy grandes y cuando estoy jodido me quiero sentir grande y me siento parte de una especie que como el coaching me ha demostrado vivimos aquí dentro y no solo aquí este soy yo espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta pues estoy para responderla por cierto saludos bueno primero la gente de sinceridad a nivel de Climix es que se muera sobre todo cuando la gente no del corazón no porque has tocado muchos temas que hace reflexionar no solamente que si explica el rol que si el trabajo de chinos perdón por lo de China pero me refiero al trabajo de fábrica que vosotros habéis comentado creo que hay varias cuestiones que me interesaría en contestar el tema de la fidelidad del primero con el segundo porque si no y es un mundo que aquí estáis dando del segundo creo que a veces cuando yo he estado primero cuando he estado del segundo me interesa mucho saber un poco como lo ves desde tu perspectiva con tus experiencias sobre todo porque cuando tú eres primero no te das cuenta de otras cosas y cuando tú eres segundo sí que te das cuenta de cosas que podrían ser diferentes por otra parte te las digo ya para no voy tomando nota y si me olvida te me la recuerdas me gustaría también partido Madrid estudiante Madrid juventud con Héctor yo estoy con Pepu follón Pepu va a venir al Gran Madrid Héctor se va a ir ¿cómo vives esos momentos con tu pasado con Pepu y con tu presente de ese momento con Héctor y